Ya en varias ocasiones hemos realizado en nuestras sedes sesiones tecnológicas con el clúster, con éxito de asistencia y resultados muy bien valorados. Hoy, esta jornada técnica online, la metodología BIM aplicada a las certificaciones de construcción sostenible, es muy interesante porque demuestra cómo coinciden la defensa del medio natural con el uso óptimo de la energía. Y además, la obtención de certificaciones de construcción sostenible otorgada por los establecimientos internacionales, de los que luego nos hablarán, siempre serán un acicate y un impulso para el mejor uso de la energía y la defensa del medio ambiente. Os repito, a ti, Enrique, y a todos los asistentes a esta sesión, que el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales siempre estará a vuestra disposición para, en definitiva, conseguir la mejor utilización de la energía y una mayor calidad ambiental. Les deseo que tengan una buena jornada. Les deseo que tengan una buena jornada.